En el video del día de hoy te enseñaré cómo puedes tener la nueva casa kawaii completamente gratis en Avatar World Así que quédate en este maravilloso video para que no te pierdas nada de lo que va a estar pasando Fifitos, ¿cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy súper pero súper feliz porque como viste en el título y como te acabo de contar En el video de hoy vamos a ver esta nueva actualización increíble, maravillosa de la nueva casa kawaii maravillosa otra vez Y de el nuevo paquete bondo que es la misma casa kawaii pero mucho mejor Pero antes de comenzar con este video quiero enviar unos súper saludos Así que un súper saludo para Gerald, un saludo para Samantha, un súper saludo para Camila y por último un saludo para Verónica Ahora sí vamos a súper comenzar Quiero que vean que esta es la entrada de la casa, entras por acá y luego entramos aquí y vemos este espacio tan hermoso Dios mío, no puedo esperar por decorar esta casa porque la verdad se ve súper súper lindo Miren, esto podría ser como una sala de estar Luego pasamos aquí, ¿qué les parece la cocina? Luego pasamos aquí y esta es la sala gigante, real, verdadera Aunque está muy extraño, parece que esto es como un baño ¿O qué será? ¿Por qué tiene como una división acá? Y luego tenemos por acá este lugar que creo no puede ser, bebitos Tiene doble piso pero vamos a seguir viendo el de abajo Por acá es este, luego vemos acá que la ventana tiene una carita feliz Por eso les estaba comentando que todo tiene una carita porque es demasiado kawaii Luego pasamos acá y tenemos otra caja, luego tenemos esta otra cosa ¿Será para poner como cama? ¿O qué les parece que será esto? Ok, primero voy a abrir la primera caja, el primer paquetito que es este, si no me equivoco Vamos a darle un click y no lo puedo creer Quiero que vean todas las cosas que tenemos, todos los ítems, las cosas preciosísimas Dios mío, esto cada vez se pone mejor, no lo puedo creer Y luego acá en esta cajita tenemos este reloj de mesa Luego tenemos esto que es para los gatitos Que vamos a ir acomodándolo acá Yo creo que esta área está perfecta para gatitos Miren, por acá podemos poner este juego Que es para que ellos jueguen, se monten y se suban Y hagan de sus travesuras Lo podemos poner justamente por ahí Y luego este arbolito vamos a ponerlo acá Miren, esta plantita está preciosa Y como les digo, todo tiene una pequeña cara Esto la verdad no sé para qué sirva Está muy extraño ¿Será que sirve para ponerlo en los otros? No lo sé, pero miren qué raro Porque tiene una división los dos conejitos Luego tenemos esta lámpara preciosa Que se prende y se cambia su carita Obviamente podemos cambiarlo de color Y hacer todos los cambios que queramos Tenemos este porta retrato Este increíble como florero de ranita Luego tenemos este como de corazón ¿Será esto para tomar agüita de los gatos? No lo sé Y luego tenemos esta otra Que es la plantita hermosa Que está preciosísima Dios mío, qué hermosura todo La verdad se ve precioso Voy a dejar esto justo aquí Y vamos a ordenar un poquito Para ir viendo las cosas Ok, tenemos este estante Que se ve precioso Luego acá arriba tenemos esto de gatos Que vamos a ponerlo justo aquí Porque ese va a ser el área de los gatos Luego tenemos este otro porta retrato Que me pregunto Si podríamos ponerle fotos La verdad no lo sé Pero vamos a poner estos dos Justo aquí arriba Esto acá Así para que se vaya bien ordenado Ok, luego tenemos esta planta Que Dios mío ¿Dónde vamos a poner tantas cosas? Ok, vamos a poner primero las lámparas Esta me parece que acá se ve bien Esta acá se ve perfecta ¿Y será que cambiamos los colores de las cortinas? Yo digo que sí Así que ¿Qué les parece un colorcito? Yo creo que este O es el mismo que estaba antes Creo que es la emoción Que me tiene así de confundida Luego venimos por acá Y tenemos estos cajoncitos Que miren qué bonito se ve No era para un baño La verdad se ve súper lindo Un cajoncito por ahí Me parece que este acá Justamente ahí se ve súper cute Así que vamos a poner esto de gatito por acá Porque luego lo vamos a arreglar Y yo creo que simplemente Vamos a dejar eso ahí Solo vamos a dejar uno Y los otros Luego vamos a ver Dónde los ponemos Esto de acá está súper raro Pero ¿Saben qué? Nos falta una alfombra gigante Así que voy a poner Esta alfombra de florecita Justo ahí Y luego todos estos mueblecillos Vamos a ponerlos acá Y esto vamos a pasarlo por allá Para que no haga tanto espacio Y pues miren, bibitos Cómo va quedando esto Dios, me faltó la plantita Así que vamos a poner la plantita Justo ahí Miren qué bonito que se está viendo No lo puedo creer No puedo creer que esto ya haya salido No puedo creer todo Está súper hermoso Y por acá tenemos más cosas para poner Y ahora sí viene la parte esencial Yo creo que este paquete va a ser súper masivo y gigante Y miren qué hermoso No nos equivocamos al pensar que esto iba a ser súper grande Quiero que veas la cocina Dios mío, esta cocina está maravillosa Miren qué hermoso que está Vamos a cerrar esto Y miren, se abre Y acá se puede prender Y podemos hacer comidita rica Deliciosa Pero lo que más me encanta de todo Es que esto tiene una carita O sea, todo tiene carita Está precioso Miren que hasta el reloj se le mueve la colita Y luego por acá abrimos esto Abrimos esto Y lo que me encanta también Es que a la estrella se le mueven las alitas Cuando se prende Díganme que esto no es tan preciosísimo Y por acá tenemos para sentarnos Quiero que veas las sillas Tenemos de dos manos Tenemos una en forma de flor Y la otra en forma como de conejito Y la verdad creo que mi favorita es la de conejito Pero saben cuál está más preciosa Esta de acá De el bebé Así que vamos a llamar a un bebé pequeñito Pequeñil Y vamos a ponerlo justo aquí Y miren qué hermoso que se ve Dios mío Así podemos comer tranquilos Para que no se caiga el bebé Ni se derrame su comidita Miren, díganme que no está súper tierna Así que por acá Ya es hora de subir al segundo piso Y tenemos el paquete de baño En el paquete de baño este Ya lo habíamos visto un poco Porque nos habían spoileado bastante Por la página de Avatar World Así que miren cómo está todo Lo que no nos habían spoileado Era este como inodoro Que Dios mío está en forma ¿Es una fresa? No lo puedo creer Es como una fresa O como un tipo de fruta Está súper lindo Y luego tenemos esto de aquí Me encanta que todo tiene carita Todo es un personaje animado Y luego tenemos aquí Podemos abrir agua caliente Y fría Esta tecnología me gusta mucho Porque no había de estas cosas En Avatar World Luego miren esta increíble alfombra Que tiene como muchos colores Es de arcoiris Pero arcoiris pasteles Que es lo mejor del mundo Luego en esta misma caja Que nos vino con el paquete de baño Tenemos esto de acá Que la verdad me pareció un poco extraño Pero una vez que le das click Puedes darte cuenta Que es para usar burbujita Y cuando le das click Esta cambia la cara Y luego se le cambia Su pantallita de la pancita Está muy raro Y luego tenemos esta ollita Que viene con un jaboncín O creo que es como una loción Luego este jabón verde Que parece slime Y luego este cepillo En forma de corazón Vamos a dejarlo todo Donde estaba Y vamos a ponerlo justo aquí Para que no se nos vaya a perder Y ahora sí pasamos a este otro lugar Que es el dormitorio Y yo siento que este va a ser El más hermoso de todo Y pues miren todo lo que tiene Vamos a ir ordenando Porque esto sí me hace mucha ilusión Ya que se ve súper precioso Quiero poner esta alfombrita por acá Creo que el closet justo aquí Para que no nos tape la vista Luego esto donde lo ponemos Debemos ponerlo justo al lado de la cama Así que ¿Qué les parece si lo ponemos ahí? Yo digo que sí queda bien Luego venimos acá Y eso está raro Porque parece como un sofá Pero no es un sofá Así que miren Creo que si lo ponemos al pie de la cama Se ve súper bien No puede ser Dios mío Se ve súper hermoso Creo que somos todos unos diseñadores de casa O ¿Cómo se dice? Diseñadores de interior Luego este espejo Que me parecería increíble Que estuviera justamente al lado del closet Para que así obviamente la Fifi O la persona que vaya a vivir En esta increíble casita Pueda verse al mismo tiempo que se viste Luego me parece increíble Que acá esté este espejo Miren que increíble la lámpara Dios mío Tenemos muchas Esta la voy a poner justo acá Y esta la voy a poner justo acá Y por aquí podemos poner esto Podemos poner muchas repisas Vamos a poner esto por acá de patitos Aunque la verdad no sé No tengo ni idea de que sea eso Pero vamos a dejarlo por ahí Vamos a poner estas decoraciones Justamente al lado de la pared de la cama Porque me parece que está súper cute ¿Y cómo les va pareciendo todo Fifitos? A mí la verdad es que me está encantando un montón Y no puedo creer todo lo que tiene esta actualización Me encanta que tenga tantos lugares Donde podamos sentarnos y descansar Y que todos sean tan coloridos y hermosos Y luego tenemos esta caja de acá Así que eso no es todo En esta caja tenemos esto Que es un increíble radiecillo En el que podemos obviamente escuchar música Y también prende lucecitas Y luego tenemos esta increíble como plantita Así que vamos a ir acomodándolo todo Para que todo se vaya viendo perfecto Luego tenemos este cactus Que Dios mío se ve súper lindo ahí Y luego esto Esto está muy raro No entiendo por qué nos dan como Estas figuras de conejito Pero cortadas a la mitad Están súper extra Vamos a prender todas las luces Para que puedas ir viendo absolutamente todo Porque mira qué precioso Esto me daba mucha curiosidad Y se trata de una lámpara Así que ya todos sabemos lo que es Y bueno Fifitos ¿Qué te pareció este increíble video Y esta increíble actualización? Recuerda que si quieres que la Fifi sortee Uno de estos nuevos paquetes de la casa kawaii Que obviamente si quieres verlo Corre a el video Que te va a aparecer justamente aquí Porque en ese video te muestro Cómo tenerlo todo gratis Y cómo desbloquearlo Obviamente sin tener que pagar Y la Fifi te lo va a estar sorteando Así que comenta bajito Mucha, muy Así que comenta bajito Muchas, muchas veces Que quieres ganarte este nuevo pack De la casa kawaii Para que obviamente seas el ganador O la ganadora de este súper paquete Y si te gustó muchísimo este video Como a mí no puedes olvidar Suscribirte Pegarte un mecan Recarte con el like Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video de la Fifi Chao, chao ¿Cómo es la nueva caja real De Avatar World? En el video El día de hoy Te enseñaré Cómo puedes tener Un paquete nuevo De Avatar World Kawaii Completamente gratis En Avatar World Así que quédate En este maravilloso video Para que no te pierdas Nada de lo que va a estar pasando Fifitos ¿Cómo están el día de hoy? La verdad es que yo estoy Súper pero súper feliz Porque como viste en el título Y como te acabo de contar En el video de hoy Vamos a ver Un nuevo paquete increíble Y kawaii Y obviamente gratis En el que vamos a tener Muchas cosas divertidas Y hermosas Que vino con esta nueva actualización De la Housemaker kawaii Pero antes de comenzar Con este video Quiero enviar unos súper saludos Así que Un súper saludo Para Francis Un saludo Para Lisette Un súper saludo Para Marisa Y por último Un saludo Para Gustavo Ahora sí Vamos a súper comenzar Y pepitos Como todos saben Acaba de salir Una actualización increíble Maravillosa Acerca de una Casa kawaii O Housemaker kawaii Como tú le quieras llamar Por eso es que tenemos Este increíble outfit Y esta increíble casa Detrás de mí Pero eso no es todo Porque si te das cuenta En la tienda de Avatar World Tenemos unas increíbles Cajas y paquetes Que obviamente Podemos desbloquear Y obtener Para que puedas tener Tu casa housemaker kawaii Así de actualizada Y muchísimo más mejorada Y más grande Obviamente Y hasta una piscina Puedes tener en ella Simplemente Obteniendo Los paquetes nuevos Y recuerda Que si quieres tener Estos paquetes Completamente gratis Yo te los voy a estar Sorteando y regalando Así que Para participar Solamente Comenta Cuál es tu paquete favorito Y si estás participando Y obviamente Suscribirte al canal De la Soy Fifi Pero miren Todo lo que hay Dios mío Y el día de hoy Te los voy a enseñar En la vida real Así que debes quedarte Hasta el final del video Para que puedas darte cuenta De cómo es esta caja Y tú puedas reclamar una Y tener una Si te gustó mucho Así que En el primer paquete Este se llama Kawaii Baby Tercer piso O sea Es el tercer piso De la housemaker kawaii Y es para los bebés Trae un cuarto de bebé Un cuarto de juegos Un cuarto de baño Muebles 24 decoraciones Y 28 ítems Miren que bonito Que se ve en el video La verdad Se ve súper precioso Está hermosísimo Me encantan los colores Pasteles Todo kawaii Las caritas Los gatitos Me parece que se ve Súper súper lindo Luego pasamos al siguiente Y vemos que este se llama Kawaii Garden Que es un jardín Y miren que hermoso Que está Díganme que no se ve Súper lindo Me encanta Porque tenemos Demasiadas cosas Y está demasiado Ocupado O sea demasiado lleno Y me encanta Porque es así Y este kawaii garden Trae una piscina gigante Que ya la vamos A estar viendo también Luego tenemos este otro Que se llama Kawaii Kids Room Que es el cuarto De los niños Que es mi favorito Porque tiene demasiadas Cosas hermosas Que nos encantan Como los teléfonos También tenemos Muchas luces Para pegar en la pared Tenemos un espejo Precioso Que es súper viral En TikTok Y luego pasamos A esta otra Que es el último Paquete Que se llama Kawaii Apluses Que la verdad Esto es como para Que puedas decorar Mejor tu casa O son más aparatos Electrónicos Y se ven súper hermosos Y modernos Y por último Pero no menos importante Viene acá Esto Que es el Que es el Kawaii Makeup Que son bastantes Como paquetes Para que tú te puedas Maquillar con tus mejores Amigos y amigas Y me parece que Mi favorito Es el verde Porque miren Cómo se les ponen Las rositas Y luego tenemos Este de acá Que es el que tiene La ceci justamente En este momento Que se llama Twinko Y es una colección Kawaii Que vienen tres De estos Que parecen gomitas Y se llama Gumdrops Que de verdad Están súper lindos Y ahora sí Fefitos Ya que vimos todo eso Vamos a pasar corriendo A ver cómo es La nueva caja real De Avatar World Y obviamente Kawaii Así que 5, 4, 3, 2, 1 Así que miren Por acá tenemos La caja oficial De Avatar World Miren qué hermoso Que se ve todo Me encantan los colores Está súper grande La verdad Y se ve súper preciosa Luego la abrimos Y miren lo que tenemos Por acá Wow Qué maravilloso Y el agua también Se ve súper bonita Miren por acá Tenemos una pequeña notita Que nos manda El equipo oficial De Avatar World Que nos dice Vamos a ponerle pausa Un momento Para poder leer Lo que dice Y dice Querida Sofía Estamos muy emocionados Para que veas Nuestra nueva caja De Avatar World O nuestra nueva merch Muchas gracias Por tu increíble contenido Y por siempre inspirarnos Con amor Tus fans De Pazú Ahora Pasamos a este siguiente ítem El primero Que estamos viendo Y es un increíble Maravilloso Y perfecto Son unas chanclitas Que la verdad Se ven súper lindas Y estas Dicen Avatar World Y obviamente También dice Pazú Que eso no se puede olvidar Luego pasamos a esto Que son los stickers Y por acá Y por acá nos traen Dos diferentes Uno está más Como kawaii Y el otro Está más Avatar World Luego pasamos a esto Que son dos notitas Que vienen juntas Una está súper linda De estrellitas Y la otra Tiene pollitos Y cositas hermosas Creo que una Es más kawaii Que la otra La verdad Es mi favorita La rosita Luego pasamos a esto Que es mi parte favorita De todas Porque son unos pines Que los puedes colocar En donde quieras Literalmente Puedes ponerlo En tu mochila Puedes ponerlo En tu camisa En tu chaqueta Y luego tenemos Este otro Que es un llavero Que es también Mi favorito Porque siempre Lo vamos a tener Con nosotros Y por acá Lo podemos ver mejor Y vemos Que está el pequeño Gatito también Luego pasamos A mi segundo Ítem favorito Que es esta Toad bag Que está súper linda Aparte que nos ayuda Con el medio ambiente Está súper chic Y preciosa Miren qué bonita Que se ve Combina mucho Con el color De la piscina De atrás Luego pasamos A este otro Ítem Que es una Pequeña Carrechera En la que Obviamente Podemos guardar Lápices Marcadores Y todos los Utiles escolares Y lo podemos usar Para nuestro Nuevo año Escolar Díganme Qué les parece A mi la verdad Me parece súper linda Súper kawai Y súper espaciosa Para poder meter Todos nuestros Plumones Luego pasamos A este otro Ítem Que es mi favorito Pero de verdad Este es mi Súper favorito Que es Una sorpresa Ustedes creo Que ya saben Qué es Al principio No sabía Qué era Pero miren Lo que es Es una taza Maravillosa Y hermosa De avatar rule Y se ve Súper linda Y súper kawaii Y por último Pero no menos importante Tenemos este hoodie Maravilloso Increíble Que la verdad Está súper grande Y súper hermoso Quiero que veas Que los colores De este hoodie Combinan con los colores De mis uñas Y el color De mi pulsera Y de mi reloj Y por último Mira qué hermoso Que se ve esta nota Estoy muy pero muy agradecida Con todo el equipo De avatar rule Y pasú Por haberme mandado Esta increíble caja Porque la verdad Estoy muy muy emocionada Y no puedo dejar De decir la palabra Súper y muy Es que es demasiado preciosa La verdad es que No me esperaba Esta súper caja Comenta bajito Si tú te la esperabas Porque yo no Y está muy muy linda Y yo sé que ustedes También la quieren tener Por eso Tienes que comentar Muchas veces este video Qué paquete te gusta O si prefieres La caja Para que obviamente Te la puedas estar sorteando Y puedas ser uno De los ganadores De este súper sorteo Porque es un sorteo Masivo Y van a haber Muchos muchos ganadores Así que yo sé Que si te gustó Muchísimo esta caja Y puedes tenerla Y puede ser tuya Y bueno Fifitos Qué te pareció Este maravilloso video A mí la verdad Me gustó muchísimo Y yo sé que así también Y recuerda Que si fue así Obviamente no puedes Olvidar suscribirte Pegar tu me gusta Que te conté un like Y activar la campanita Para que no te pierdas Ningún video de la Fifi Chau chau